En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Está aburrida. Prepara el tiro. No, ya le valió mal. Tu padre y mi amigo del foco, ha sido mi único. ¡Ah! ¡No es puta! ¡Tira a matar! ¿De qué te ríes? Soy el chico más valiente del Valle del Norte Esta gente es tan aburrida Estarán tan impresionados con nosotros ¿No es así Cuba? ¡No te metas con popo! Cagaste ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No te vayas, mucho juego no ha terminado COÑO Cagaste No mames, casi me cago del susto No te metas con popo 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 Prepara el culo Caga Caga Coatan ¡SUSCRÍBETE! ¡Ey, ey! ¡Eso la verdad es una palita! ¡No te metas con vosotros! ¡No te metas con vosotros!